Cobran hoy los beneficiarios de pensiones no contributivas, terminados en 8 y 9. Bueno, muy bien, a ver... La asignación universal con hijo, hoy continúa el esquema de pagos y cobran los terminados en 2, mañana los terminados en 3. Bueno, a ver, tenemos información de tránsito, por favor. Hay un corte en Friuli y Ferreira por obra sobre la calzada y un corte en Juncal 320. Bueno, muy bien, algo más de tránsito, a ver, ¿qué tenemos? También un corte de media calzada en Achaval Rodríguez entre Obispo Trejo y Vélez Sárfil por obras viales y otro en Vélez Sárfil al 2200 por repavimentación. Bueno, muy bien, ya estamos listos con los servicios, fantástico.